Hola, buenas tardes, mi nombre es Laura Álvarez, soy abogado de Venezuela, orgullosísima de haber pertenecido a esta familia de Paraliga Institute of the Americans. Tuve una experiencia excelente, los recomendaría 100% y volvería a hacer el curso toda la vez que sea necesario. Me encantó y son excelentes profesionales. Gracias a todos por esa dedicación y amor que tienen por esta carrera.